Oración a San Juan Diego para pedir su intercesión Tú que fuiste elegido por Nuestra Señora de Guadalupe como instrumento para mostrar a tu gente y al mundo Que el camino del cristiano es uno de amor, compasión, comprensión, valores, sacrificios, arrepentimiento de nuestros pecados Aprecio y respeto por la creación de Dios y por encima de todo uno de humildad y obediencia Tú quien ahora sabemos que estás en el reino de nuestro Señor y cerca de nuestra Madre Sé nuestro ángel y protégenos Quédate con nosotros mientras luchamos en esta vida moderna Sin saber la mayor parte del tiempo donde fijar nuestras prioridades Ayúdanos a orar a Dios por medio del corazón de Nuestra Señora de Guadalupe Hacia el corazón de Jesús para obtener los dones del Espíritu Santo Y usarlos para el bien de la humanidad y el bien de nuestra Iglesia Gracias por el mensaje evangelizador que con humildad nos has entregado Tú nos recuerdas que la Virgen Santísima de Guadalupe Es la Madre del verdadero Dios por quien se vive Y es la portadora de Jesucristo que nos da el Espíritu Santo que vivifica la Iglesia Tú nos recuerdas que Santa María de Guadalupe es también nuestra Madre amorosa y compasiva Gracias al obediente cumplimiento de tu misión Sabemos que Santa María de Guadalupe nos ha colocado en su corazón Gracias Juan Diego por este mensaje que nos fortifica en la paz En la unidad y en el amor de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén